Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Global Total, porque todos somos ciudadanos del mundo. Esta sección está conducida por el Dr. Alejandro Nieves, analista internacional. Y vamos a hacer un recorrido sobre los diversos acontecimientos mundiales que tienen muchísima influencia en la vida de todos. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Rafael, por esta oportunidad donde estaremos tocando tópicos internacionales. Porque, como dice Rafael, todos somos ciudadanos del mundo globalizado. Los acontecimientos más importantes en materia internacional, principalmente tenemos el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y, sin duda, este ascenso al poder del señor Donald Trump va a constituir un cambio en la política internacional de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, en el Medio Oriente, mientras que el expresidente Obama tomó en cuenta para el diseño de su política exterior en el Medio Oriente, la estabilidad regional, el humanitarismo y la lucha contra el terrorismo, la política del presidente Trump parecería que sólo tomara en cuenta la lucha contra el terrorismo. En referencia a Rusia, el presidente Trump podría poner fin a las sanciones a Rusia con el objetivo de lograr una disminución del arsenal atómico. Donald Trump dijo, Trump, sin embargo, también ha criticado la intervención de Rusia en la guerra en Siria, describiéndola como algo realmente malo. Trump nombrará a su yerno Jared Kushner a objeto de que intente lograr un acuerdo de paz en el Medio Oriente. También Trump urgió al Reino Unido a vetar cualquier resolución de la ONU, crítica para los intereses de Israel. Y la primer ministro, Theresa May, ha pedido al presidente Trump una reunión, la cual seguramente se dará el 31 de enero del presente año. Muy bien, vamos a continuar reseñando estos acontecimientos y análisis globales luego de la siguiente pausa. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.